No quieras venir a contar cosas que di Somos a los papi, ustedes no le salen así Estábamos en la calle y tú no estabas ahí Haciendo más billetes, enrolando la vez Una vez convenio su pasión Le puse apodos, minas bajas por 6 rounds La mayoría han pedido por default Falto del trapicheo, take it up Voy tirado pa' los miles, vendiendo droga a los fines Dando mis shows pa' los billets, no les gusta pues no pines Mantan por mí, yo en el cine, manchiz andando en el clime Si quieres meterle al vicio, no te jod que ninguno me estime No quieras venir a contar cosas que di Somos a los papi, ustedes no le salen así Estábamos en la calle y tú no estabas ahí Haciendo más billetes, enrolando la vida Porque me miran así, todas esas putas preguntan por mí Negres son más lo que vi, siempre se quedan sin nada que decir Ya lo veías venir, puras mentiras son los guanapis Queremos andarse en picnic, con un par de putas mezclándome lindos Loco yo sé lo que quiero, tú que vas la que pide caramelo Quiero más putas y dinero, lo tengo con la cara para el suelo Sabes que somos los buenos, los tengo preocupados por lo ajeno Hablan pero nada vemos, yo solo pierdo el tiempo cuando cena No quieras venir a contar cosas que di Somos a los papi, ustedes no le salen así Estábamos en la calle y tú no estabas ahí Haciendo más billetes, enrolando la vida Haciendo más billetes, enrolando la vida